Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, Tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año, queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de Ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir. Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero malgastado, por la palabra inútil. Perdóname por el mal que haya ocasionado, perdóname por las personas que haya lastimado, perdóname por no haber hecho lo que a mi alcance haya estado. Líbrame del mal, del pecado y permíteme recibir este año con amor, con paz en mi corazón y con salud para mí y para todos mis seres amados. Amén.